...vienen a hacer la nota negra, digamos, de la jornada al margen del resultado que se ha conseguido. Pero hay más con relación a esto, porque la acción inmediata de un bolivarista ha logrado que se capture a dos personas que aparentemente comercializaban entradas falsas para ingresar al encuentro copero. Con la polera del equipo de sus amores en piel, los gritos contenidos por la bronca y el mal sabor de boca al ser víctimas de una estafa. Así terminaron varios hinchas bolivaristas que compraron entradas falsas. Lo que pasa es que a mi esposa le han vendido dos entradas falsas. Cuando hemos entrado aquí a la puerta nos dicen que eran falsas y no nos han dejado entrar y al último no aparecen más personas, más personas. Nos han engañado, pues miren las entradas. Afortunadamente y por la sagacidad de este hincha, se logró detener a dos personas que aparentemente estarían timando a los desesperados hinchas. Lo he ido a coger mi marido y mire que el señor ahora lo está agrediendo y hasta le está amenazando. Sí, son toditas las que eran para la sur que el señor ha vendido habían sido falsas. Dejaron los alrededores del estadio mientras ya se había iniciado el encuentro futbolero. La denuncia se debe materializar en dependencias policiales en contra de los dos inescrupulosos individuos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!